de la ciudad de Nicaragua de los años 90 y yo tengo mis centavos me gustaría contratarlo estos muchachos estaba viendo unos videos de ellos en Facebook y en Internet que cosa más linda verlo con esos sombreros esos movimientos con mucho gusto doña Violeta claro que sí nosotros encantadísimos de poder viajar allá a Nicaragua y estar con todos ustedes claro que sí viera cómo pegarían en el norte en Matagalpe en Estelien y no te guste como decimos como decimos en Nicaragua harían chanchadales ustedes aquí porque tienen un ritmo bien bonito me gusta de esa manera que se visten todo ese que se enamora no sé verdad pero se ven bien guapos los bandidos ahí en doña Violeta ¿qué pasó usted? doña Violeta es la dueña del periódico más vendido en Nicaragua a la prensa tiene billetes bueno pero dejemos a los compañeros que nos digan su agenda claro que sí bueno tenemos la fortuna de este viernes estar allá en Salón Bellavista en San Ramón de Tres Ríos hay un evento con nuestros amigos de Taurinos Sports por ahí los esperamos en ese eventazo noche vaquera y va a haber bailarinas y varias cosas más Toro Mecánico Toro Mecánico por ahí los esperamos el sábado estamos allá en Boca Arenal de San Carlos en el Salón Venus por ahí lo esperamos a partir de las 8 de la noche de domingo estamos en un eventito privado en Parque Viva para disfrutar con toda la gente que llegue a disfrutar de Auténticos Gruperos que bien pues esto es mis amigos no sé y la página en Facebook como es como se llama nos pueden buscar como Auténticos Gruperos así nos buscan en Facebook nos buscan en YouTube también nos buscan en Twitter también ahí tenemos todas las redes sociales así es que bueno para toda la gente que quiera saber dónde puede adquirir su disco en los eventos a los que nosotros vamos y para que estén enterados de dónde vamos a estar lo pueden hacer por medio de esos de esa forma electrónica la página en Facebook en Twitter y en YouTube Auténticos Gruperos regálame el teléfono para que la gente lo escuche para contrataciones ¿cuál es el teléfono? el teléfono para contrataciones 88 81 63 66 repito 88 81 63 66 Auténticos Gruperos ahí le voy a atender con todo gusto un servidor Oscar Campos ay mami llame ya para que os quitan la tienda veamos a hacer una cosita aquí rapidito porque ya casi nos toca irnos pero usted que está llamando llame ya en este momento 22 22 23 23 aquí lo va a estar atendiendo Dani y Oscar inmediatamente los Auténticos Gruperos y si usted llama le vamos a regalar un hospedaje ¿a dónde? Campeche en el monte en el monte en el monte campana en el monte en el monte en el monte en el monte 22 22 22 23 23 y aparte se va a llevar regalamos los dos ¿verdad? vamos a regalar los dos discos dos discos de auténticos dos gruperos ay papá marque ya 22 23 23 ¿con quién tenemos el gusto? muy buenas tardes ajá ¿con quién tengo el gusto? sano, fuerte y feliz Juan Piedra de Venecia San Carlos qué bien Juancito vamos Juancito ¿de acuerdo amigo gordo? cómo no me voy a acordar de usted usted es una de las personas que un día que estaba yo un poco triste cuando iniciaba yo en esto tuve el honor de tu visita y me dio una fuerza increíble nunca se me va a olvidar eso así es ahí estuvimos con Campeche es el museo no evidente que jode y jode por todas las no de verdad que es un placer aquí te vamos a dejar tu disco porque es tuyo y te vamos a dejar un hospedaje en Montecampana para que vayas a estar allá donde la gente linda de Montecampana que bueno quiero saludar a Oscar y a Dani muy bueno y usted sabe que las personas no evidentes disfrutamos de la buena música y cuando es buena música la pasamos muy bien no muchísimas gracias Juancito un saludo un abrazo para usted allá en la distancia en San Carlos y bueno pues tuvimos la dicha de estar el día de ayer allá por la zona de La Fortuna y realmente pues es una zona bellísima los felicito a todos a toda la gente de San Carleña y esperamos estar por allá muy pronto y poder saludarlo y estrecharle la mano claro que sí claro casi chocamos porque yo estuve el viernes con la feria de turismo accesible en La Fortuna que fue todo el viernes y ustedes estuvieron ayer por ahí en La Fortuna así es Juanito un gustazo pues que disfrutes nuestra música que la tengas mucho tiempo en el corazón y pues ahí te encargamos que le subas todo el volumen ahí cuando la escuches para que tus vecinos también les encante muchísimas gracias gracias a usted bueno todavía tenemos aquí un disco y un hospedaje en Montecampana así es que llame 22 22 23 23 tiene menos de un minuto para llamar llame aló con quien tenemos el gusto Olman Hernández de Heredias a Dolmita y aquí le dejo aquí yo soy metiche aquí están ellos que lo van a atender ¿qué tal don Olman cómo está? bien bien gracias a Dios aquí Oscar Campo les saludo de auténticos gruperos bueno pues muy contentos de que haya ganado esta esta reatazos gruperos y esperando también que lo disfrute bastante ¿verdad? los felicito por la buena música que están tirando ahora saludos saludos Olman pues un gusto saludarte y que pues estés acá reportándote con nosotros te vas a llevar tu disco obviamente igual súbale el volumen cada vez que lo ponga para que se enamoren sus vecinos de la música de auténticos gruperos y usted que lo disfrute mucho para nosotros es un gusto pues que usted pueda disfrutar en su casa la música de auténticos ¿cuál es tu nombre completo? Olman Hernández Olman Hernández certificado Montecampana sí claro papi claro muchísimas gracias por llamar bueno ya casi casi que nos vamos muchas gracias mi amigo ya casi que nos vamos pero ustedes despídense muchachos porque ustedes la gente quiere oírlos a ustedes no muchísimas gracias realmente para nosotros un gusto haber estado con todos ustedes entonces vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver